La fe en los métodos alternativos ha crecido en Occidente desde los años 50. Quiero averiguar más sobre esto y por eso voy a visitar el santuario más famoso del Reino Unido. Este centro de sanación y técnicas alternativas no es tan exótico como una montaña del Nepal. Pero los que vienen aquí también creen que los milagros son posibles. ¿Qué ocurre cuando usted impone las manos sobre alguien? ¿De dónde viene la energía? Es una pregunta difícil. Cada curandero tiene una manera de entender este poder. Cada uno entiende a Dios de un modo. Depende de tus antecedentes, de tu profesión y de tu condición social. Para algunos tiene que ver con la religión, para otros es la energía del universo. Yo personalmente diría que es Dios, pero no porque sea religiosa, que no lo soy, sino porque ese es el nombre que yo doy a ese enorme poder creativo. Es una fuerza mucho más grande que todos nosotros. A Jun le diagnosticaron un cáncer terminal cuando tenía 55 años. Ya había seguido, sin resultado, todos los tratamientos que ofrecía la medicina convencional. Así que se sometió a otro tipo de terapia, aguardando un milagro. Dígame, Jun, ¿cómo encontró este lugar? ¿Por qué vino? Verás, en 2002 me diagnosticaron cáncer de ovarios. Tenía un tumor muy grande en el estómago y el cáncer se extendió a otros órganos. Terminó afectando también al intestino. Y me sometí a una operación de estómago muy complicada. Es un gran riesgo. Sí, lo es. Después, cuando terminé el tratamiento, volví para hacerme un escáner y me dijeron que se había extendido por más órganos, incluido el hígado, y que solo me quedaban unas semanas de vida. Dios mío. Los chamanes que conocí en Nepal me enseñaron que la curación no es posible sin esperanza. Y la esperanza era lo único que le quedaba a Jun. Cuando entré en este lugar, lo sentí. Supe que me iba a ayudar, que me iba a encontrar mejor. ¿Cuánto tardó en volver al médico para decir, ¿aún sigo aquí? ¿Dos semanas? Volví a los 12 meses. Dije, aquí me tiene. ¿12 meses? Sí, 12 meses. ¿Consultó algún médico? Sí, lo hice. Me reconocía cada tres meses. Creo que no llegaba a creerse que si ella era viva, pero... Es verdad, está viva. Sí. Cuando volví, me dijeron que me hiciese un escáner para ver cómo evolucionaba. ¿Y qué vieron? Vieron que el cáncer había desaparecido. ¿Cómo? ¿Desaparecido? Estaba limpia. ¿Desapareció por completo? Desapareció. No paraban de decirlo. Vaya. Parece que el modo en que algunos sienten las emociones influye en la síntesis de ciertos compuestos del sistema inmunitario, y eso afecta precisamente a la evolución del cáncer. El cáncer de ovarios, por ejemplo, puede retroceder. El apoyo que reciba el enfermo también es algo primordial en su curación. Igual que la síntesis de algunas sustancias químicas, como las citocinas, son una especie de proteínas asesinas que generan nuestro organismo y que atacan a los tumores. Estas sustancias pueden producirse en grandes cantidades y ser increíblemente agresivas, sobre todo si la persona tiene mucho apoyo y mucha fe. ¡Vaya! Asombroso. Es asombroso, ¿verdad? Es un milagro. Cuanto peor te sientas emocionalmente, peor reaccionará tu cuerpo. Así que sigue luchando. No te rindas nunca. Nunca. Es usted una heroína. Deme un abrazo. Gracias, Judy.